Sí, está claro que vamos a una pista que conozco bien y jugamos ante un rival que, como bien dices, empezó irregular incluso algunos partidos al principio mostrando muchas dudas en algo en los que ellos yo creo que son muy buenos que es en aspectos defensivos, en aspectos de energía, en los cuales lo superaron el rival pero yo creo que han dado un cambio y llevan dos victorias consecutivas en Liga Andesa ante muy buenos rivales, ante Gran Canaria y Juventud el último día en campo de Juventud que no parecía fácil conseguir una gran victoria y bueno, es un equipo que juega bien a baloncesto y lo que te digo, con un despliegue físico en sus jugadores es importante que en estos momentos es algo que nosotros tenemos que controlar bien Está claro que el sábado es un partido a 40 minutos no nos sirve jugar bien 20, ni jugar 30, ni jugar 35 tenemos que jugar 40 minutos a muy buen nivel jugar en Andorra siempre es complicado el viaje, la altitud, siempre se le hace difícil a los rivales yo he estado allí muchos años como local y es cierto que todos te comentan lo mismo pero yo creo que vamos a ir preparados vamos a ir con los que estamos sabiendo de la dificultad del partido por el propio rival y por nuestras circunstancias pero convencidos de que si hacemos las cosas bien nos podemos traer la victoria Andorra es evidente que viene una semana difícil en cuanto a los viajes un viaje a Crasnodar es complicado y habrán llegado ahora a comer o hacer la siesta a Andorra después de estar todo el día viajando pero bueno, nosotros viajamos mañana nosotros hemos hecho el entreno hoy y Andorra lo hará mañana y nosotros mañana son 7-8 horitas de viaje en bus entonces nosotros hemos aprovechado hoy aunque tenemos algún otro problemilla para entrenar lo mejor posible y mañana esperar estar mejor y el sábado no tiene que ser un problema ni estamos pensando en que tiene que ser un problema nuestros problemas físicos o nuestra posible falta de efectivos o lo que sea, tenemos que jugar un buen baloncesto ante un equipo muy vertical que se encuentra muy a gusto jugando a campo abierto un equipo que gusta de jugar muchas posesiones que tienen jugadores desequilibrantes en uno por uno y un jugador para mí que es vital en su juego como es Kevin Hanna que no ha viajado para Crasnodar yo creo que para limpiar ciertos problemas que tenía ahí en los isquios pero bueno, ahora la incorporación de Merkel también les dota de un jugador de mucha experiencia ahí en la posición de uno bueno, un equipo muy bien construido y que nos pone las cosas muy difíciles bueno, tenemos un equipo más difíciles bueno, todo el juego vamos a ver bueno, todo el juego